Hoy 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 Chocan las copas de felicidad Cuentan historias de algún tiempo atrás Bailan los sueños sobre los tejados Y hoy, que lo imposible se puede alcanzar y que, que cada paso que darás te saldrá bien, que has aprendido de nuevo a mirar. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecha con tus sueños. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecha con tus sueños. Tú, llenándolo todo de luz, magia que ha venido. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecha con tus sueños. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecha con tus sueños. Hagia cuando miro y te tengo al lado, hecha con tus sueños. Hoy todo ha empezado, hecha con tus sueños. Hoy todo ha empezado, hecha con tus sueños. Hoy todo ha empezado. Gracias por ver el video